Comencemos con la información, puestas la inconformidad de un sector de la afición azul con las decisiones tácticas de nuestro entrenador Juan Reynoso, se ha abordado en distintas redes sociales la duda de cuánto tiempo más seguirá el peruano bajo el timonel de Cruz Azul, tomando en cuenta que algunos señalan a Reynoso como uno de los principales culpables de que Cruz Azul sea un equipo muy defensivo y poco espectacular, además de perder partidos por malas decisiones tácticas en la cancha, si bien Reynoso llegó a Cruz Azul por un contrato de 6 meses, el haber ganado el título le dio la posibilidad de quedarse 6 meses más y recién en diciembre de 2021, Reynoso comenzó negociaciones con Cruz Azul para extender su vínculo con la máquina por más tiempo. Según fuentes oficiales el contrato de Reynoso concluye en 2023 y por ello al entrenador celeste aún le queda un año más con la máquina, motivo por el cual se ha barajeado esa posibilidad de que pueda salir del equipo y llega otro estratega al banquillo celeste, aún más sabiendo que opciones de técnicos que buscan equipo como la de Matías Almeida están disponibles sobre la mesa, si bien a Reynoso le resta un año más de contrato, las intenciones de Cruz Azul son no desprenderse del peruano, pues según en palabras del mandamás celeste Víctor Velázquez esperan poder tener un proceso largo con Juan y buscarán la manera de retenerlo en Cruz Azul por mucho más tiempo, de momento solo el tiempo dirá si Reynoso seguirá en la máquina. Por otra parte y continuando con el tema de Juan Reynoso pero ahora abordando más sus estadísticas con nuestro equipo, el medio deportivo Pulso Sports Perú resaltó que Juan ha llegado a su tercera semifinal desde que tomó el cargo de la máquina. Reynoso enfrentó a Pachuca en las semifinales de la Liguilla Guardianes 2021 imponiéndose por marcador de 1 a 0, además se enfrentó a rayados en las semifinales de la CONCACAF Champions League 2021 en donde cayó por marcador global de 5 a 1, hoy en día tras eliminación de Montreal en los cuartos de final Juan ha conseguido llegar a su tercera semifinal ahora contra Pumas de la Universidad. El balance de Reynoso en juegos de eliminación es favorable y se espera que pueda conseguir esa calificación a la gran final del torneo. No está de más mencionar que con lo mucho que se ha sacrificado en la liga en donde Cruz Azul ha jugado con cuadro alterno y perdido puntos, es una obligación el ganar esta CONCACAF Champions y conseguir ese boleto al mundial de clubes. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina.